Partimos entonces con el pebre. Piña. Le vamos a picar el cebollín, para eso quitamos la primera capita y picamos. Ají. Y voy a picar antes el cilantro que la palta. Limón. Vamos a ocupar limón sutil y además vamos a agregar aceite de sésamo. Sal. Pimienta. Y un poco de aceite de oliva. Vamos a poner sésamo blanco y negro. Vamos a tomar los trozos de atún y los vamos a apanar en este sésamo. Para darles una cocción que va a ser una cocción ligera. Estamos hablando de no más de 30 segundos por lado en el sartén, que no se nos queme el sésamo y no queremos lograr una cocción total del atún. Bien sabemos que se come, ojalá, crudito y solo sellado por los bordes. Cuando ya tenemos 2 milímetros que se empieza a cocinar, damos vuelta. Vamos a agregar la salsa chipotle. Vamos a agregar un poquito de sal a este atún. Y partimos armando nuestros tacos, tortilla de maíz, calentamos un poco. Vamos a poner mayonesa, una película pequeña en la base, agregamos arroz salvaje, después el atún, luego el pebre de piña con palta. Terminamos con un poquitito más de mayonesa y decoramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!